Los enfrentamientos entre la policía y los manifestantes se iniciaron cuando los jóvenes atacaron con bombas incendiarias la sucursal de esta entidad bancaria. Incluso antes de ser incinerada la estructura, uno de los manifestantes habría sufrido algunas quemaduras con el líquido que pensaba lanzar. Vandalizar algunos establecimientos comerciales, los cuales no se les permitió mediante un trabajo efectivo de nuestra Defensoría del Pueblo, de los gestores de la Administración Municipal. Este es el panorama actual de esta sucursal, ubicada en la Carrera 27, Cocay 19. Otro de los establecimientos que sufrió los ataques de anoche fue la estación UIS de Metrolínea. Los daños en el portal fueron menores y el servicio se presta sin contratiempos. Durante las manifestaciones también se captó esta imagen que muestra a miembros de la Brigada de Salud que acompañaban las protestas cuando trasladan a una urta mayor afectada por los gases lacrimógenos. Por su parte, la policía presentó estas imágenes en las que se aprecia que la llamada primera línea de las protestas utiliza voladores para atacar al ESMAD. También se comprobó la utilización de la llamada bomba de Molotov para atentar contra la integridad de los uniformados. Rechazamos absolutamente esta situación. Acompañamos la protesta social pacífica, constitucional, pero también con la firme capacidad y la firme convicción de atacar los hechos delincuenciales, los hechos de terrorismo, los hechos vandálicos de algunas personas que nada tienen que ver con el ejercicio de la protesta legalmente constituida. Esta fue otra noche de paro en la que grupos de agitadores terminan liderando enfrentamientos entre los manifestantes y la fuerza pública.